Y que... Así que hablaría, bienvenidos a nuevo, bienvenidos a nuevo episodio de Minecraft Y vamos a continuar, vale Ya tengo... ya estoy al día, vale Ya estoy al día con los vídeos, he esperado a subir el episodio 5 Para grabar este episodio 6 Porque quería saber, pues con qué materiales Queríais que hiciese la casa y tal Porque la verdad es que no tenía yo mucha idea La verdad se me ocurrió, eh... Juntar el blanco con el naranja, ¿no? Yo creo que puede quedar muy bien la combinación de acacia Con algún material blanco para el tema de paredes y... Y techo Y bueno, pues... Tampoco que haya muchos materiales blancos, la verdad Tampoco que haya muchísimos El cuarzo es uno que me mola muchísimo Pero el problema, eh... Aparte de que hay que ir al nether a por el cuarzo Es que, eh... Por cada mina de cuarzo no sacas un bloque de cuarzo, ¿vale? De hecho, el cuarzo no sé si son 4 de cuarzo para hacer un bloque Diría que es algo así, sí, algo así es 4 de cuarzo para hacer un bloque, como veis Entonces no sale del todo rentable Bueno, no es que salga... No es que salga rentable, no Es que es muy difícil conseguir bloques de cuarzo Así que me he decantado por otro material Que es la de ahorita, ¿vale? Ahora os enseñaré Pero antes Primero, nivel 32 Bueno, ahí estamos, ¿vale? Hemos estado... He estado jugando fuera de cámaras, evidentemente Veis que he estado plantando bastantes árboles de acacia por ahí Tengo abedules por aquí Bueno, un árbol de cada tipo realmente Y los abedules Y... ¿qué más? Pues bueno, pues tenemos por aquí Una zona Que ya tenemos preparada para la mesa de encantamientos ¿Vale? Tenemos aquí ya todo preparado Aquí lo vamos a colocar En cuanto tengamos la mesa de encantamientos ¿Vale? Las estanterías sabéis que las tengo Pero no las he querido poner todavía Y en el inventario Ya habéis visto cosas Ya habéis visto cosas Lo primero es esto Esto que es un tridente, ¿vale? Esto que es un tridente Que me soltó un ahogado, ¿vale? Tiene irrompible uno Pero la verdad es que no tengo ni idea De con qué se repara Lo iba a mirar antes de empezar el episodio Y al final no lo he mirado No sé si se repara con hierro, la verdad Pero de momento no lo vamos a utilizar El tridente es un arma súper potente Veis ahí que tiene 8 de daño de ataque La espada de hierro, por ejemplo, tiene 6 La de diamante no sabría deciros Pero diría que la de espada de diamante Tiene menos daño que el tridente Así que el tridente Es realmente un arma muy, muy potente Además también tenemos esto El caparazón de Nautilo No sé para qué se utiliza esto Sinceramente, ¿eh? Sinceramente Se puede encontrar pescando o matando a ahogados Se utiliza para crear un canalizador Bueno, pues ahí lo tenemos Y aquí el tridente Un arma híbrida que puede usarse como arma de distancia O cuerpo a cuerpo Ya lo habéis visto, ¿no? El tridente se puede lanzar Puede combinarse con poderosos encantamientos Para que sea más efectivo en el agua o lluvia Bueno, el caparazón de Nautilo Se utiliza para el canalizador No tengo ni idea de qué es eso No tengo ni idea Ni de lo que es Ni de para qué se utiliza La verdad Canalizador ¿Qué es el canalizador? Esto es el canalizador ¿Para qué sirve el canalizador? Bueno, lo primero Necesitamos 8 caparazones de Nautilo Solo tengo uno Y lo segundo que necesitamos es algo del mar Algo así del mar creo que se llama Que tampoco la tenemos Que supongo que se conseguirá en la dungeon de La dungeon marina, ¿no? El templo marino De momento... Bueno, pues ahí está No sé cuál es el... Para qué sirve Tenemos además más dropeos Una bruja, ¿vale? Me dropeo dos de polvo de piedra brillante Lo que es la glowstone de toda la vida Por último los champiñones Bueno, por último no Champiñones Que los cogí de la mina esa En la que estuvimos Que por cierto Ya sé dónde está la otra mina Que era más potente, digamos Que no sé si iremos hoy Y por último tenemos una patata Que esto me lo dropeó un zombie ¿Vale? Y las patatas Pues no teníamos patatas hasta ahora, ¿vale? Y bueno, pues... Pues eso Pues podemos plantar patatas Que hasta ahora No podíamos hacerlo De todas formas Creo que en el pueblo había, ¿eh? En el pueblo habrá seguramente O patatas o zanahorias o algo Eh... Más ¿Algo más? Pues sí, evidentemente Los diamantes, ¿vale? ¿De dónde he saqueado los diamantes? Vale, pues me fui a una cueva Me fui por los... Por los caminitos estos Eh... Hice un camino De hecho lo voy a enseñar Voy a enseñaros el camino, ¿vale? Y... Bueno, vais a ver que Me metí por una zona Esa zona llevaba a una cueva Y en esa cueva Pues encontré el diamante Sin más, ¿vale? Tampoco hay Mucha más explicación que esa ¿Vale? ¿Veis? Por aquí De hecho veis agua por allí Es una ruta ¿Veis que no he cogido los materiales? ¿Vale? No he cogido los materiales De las paredes, ¿vale? Para que lo veaséis todo Lo que sí he cogido Es en la cueva esa más profunda El diamante, ¿vale? Porque si no Íbamos a tardar mucho tiempo Esto es como una cueva Eh... De agua, tío Es... Está todo Cubierto de agua, tío Es todo agua aquí Nunca había visto yo Algo así, la verdad Pero está todo lleno de agua Y por allí por un camino Encontré, como digo El tema del diamante De hecho os voy a enseñar Como hay por aquí Los bloques estos de magma Que dentro del agua Sirven para recuperar Para recuperar las burbujas Digamos, ¿no? Para que puedas estar más tiempo Bajo el agua En fin Eh... Todos los materiales estos de aquí Ya los habéis visto un poco, ¿vale? Los que hay por las paredes Los cogeré yo Fuera de cámaras Como he cogido Los de la mina en la que estuvimos Y ahora os voy a enseñar Pues todo lo que hemos cogido Que no es... No es precisamente poco, ¿eh? No es poco, pero vamos Eh... Ni mucho menos Vamos a ir aquí corriendo y saltando Que sabéis que va bastante rápido Y aquí vamos a subir A ver, pilla Ahí está Vamos a pillar velocidad Y vamos a ir rápidamente Arriba os voy a enseñar el hierro Os voy a enseñar el carbón Y yo creo que podríamos empezar ya A hacer un poco la estructura, ¿vale? Me apetecería ya tener una casa Bueno, espérate A ver, a ver Espérate que tenemos 32 niveles Y podemos hacer ya la mesa Y claro, por supuesto He cogido obsidiana Vamos a ver No iba a perder el tiempo Os voy a enseñar el tema del... Bueno, tema de hierro He cogido 81, ¿vale? 40 y 41 Debería hacer altos hornos De hecho podría hacerlo, creo Sí, de hecho podría hacerlo Estos 26 de hierro Son los que cogí dentro de cámara, ¿vale? Bueno, estos filetes también, evidentemente Y vamos a hacer una cosa Vamos a hacer... Vamos a hacer los altos hornos, ¿vale? Que estos sirven Para quemar más rápido Las menas ¿Cómo se hace esto? Tenemos los hornos de ahumar Que supuestamente es para la comida Y el alto horno, ¿vale? Necesitamos 5 de hierro 3 de piedra suave Y un horno Vale, la piedra suave esa Creo que se llama piedra suave Se consigue quemando La piedra Vale, esto es el guijarro Pues quemas el guijarro Después hay que quemar el guijarro Vale, el carbón El carbón no lo he enseñado 40 bloques 40 bloques de carbón Es decir, 40 por 9 Es decir, 360 de carbón Sí Casi nada Casi nada El carbón en bloque Creo que también se puede usar, ¿no? Lo que pasa que a mí me da Que el carbón en bloque Va a quemar muchísimo Vale, vamos a meter carbón normal Porque... Yo creo que con carbón normal Tiramos Vale, son... 3 de piedra Vale, sí, son 3 de piedra Por cada alto horno Vamos a hacer un par de ellos Ya que estamos Y los ponemos aquí a los lados Aquí tenemos algo Sí, el hierro Lo vamos a pillar Vamos a coger el horno Este horno De momento Lo vamos a dejar, evidentemente Y en cuanto termine aquí El guijarro Metemos la piedra Y vamos haciendo la piedra suave Vale, con esa piedra suave Pues podremos tener el horno Mientras Podríamos hacer la mesa de encantamientos Vamos a hacer la mesa de encantamientos Obsidiana He cogido obsidiana suficiente Para hacer la mesa Y el portal Vale Creo que era una pérdida de tiempo Que nos podíamos ahorrar Dentro de cámara Por cierto Voy a dejar Vamos a dejar por aquí Los champillones ahora mismo Vamos a dejar esto Y... La piedra luminosa esta A ver El trigo creo que lo tenemos En otro cofre Vale, vamos a esperar Vamos a esperar Ya que estamos Y metemos aquí la piedra Directamente Creo que va a hacer falta Uno de carbón más Vale Ahí está Ya lo tenemos todo listo Vamos a... El trigo El trigo lo vamos a meter aquí El trigo... Las balas de heno me las llevé Del pueblo, ¿vale? Puebla es lo que tendremos que ir Aunque ya he estado echando yo un ojo Y no hay... No hay nada No hay nada en forma de... No hay nada en forma de... De cofres La verdad es que no He estado echando un ojo Y no hay absolutamente nada Por cierto Otra cosa que tenía que enseñar Evidentemente Supongo que lo habéis visto Caballos He traído caballos He traído al que vimos Al final del episodio anterior Y he traído un par de ellos más Que, bueno, pues han aparecido Por aquí por la zona De momento aquí ya están atados todos Sin más Vale, están atados los tres caballos Los dos burros Y por aquí vais a ver Que tenemos dos conejos El tema de conejos Los conejos estaban dentro Pero parece ser que los conejos Pueden saltar Por eso los tengo atados Porque creo que se pueden ir Eh... No, de hecho se pueden ir Porque este estaba adentro Vale, pues de momento Los conejos se van a quedar atados No sé Eh... Quizá tengo que hacer Eh... Uno especial para conejos Con doble de altura Para que no se escapen Dejadme en comentarios, ¿vale? Dejadme en comentarios Pero supongo que sí Que es así porque Está afuera Este de aquí está afuera ahora mismo Y... Y yo no lo he sacado, evidentemente Se habrá salido el... El solo Vale, ¿Algo más que comentar? Pues en principio Al principio no, las llamas siguen igual Y vamos a coger ya Bueno, ya he cogido la obsidiana De hecho He cogido el cuero Vamos a coger Eh... Para hacer un libro Y vamos a hacernos La mesa de encantamientos De hecho voy a coger Para hacerme dos libros Para ver Que podemos hacer Que podemos... Que encantamientos nos salen Porque de reparación Hombre De reparación hay que decir Que es un encantamiento Que... Que me llama, eh Que me está llamando la atención Eh... Los libros Vale, los libros Primeros papel Primeros papel Ahora los libros Y con todo esto ya En principio Podemos hacer Efectivamente La mesa de encantamientos Por cierto Eh... Cogí dos diamantes, eh En la cueva he cogido Dos diamantes Por lo que seguimos Conservando uno Con un diamante Ahora mismo Hacemos La verdad es que Bastante poco Vamos a coger Un pico De diamante Vamos a coger Un pico De oro Y vamos a coger Un pico Bueno No nos hacía falta Coger ese hierro Eh... Y vamos a coger Un pico de hierro Voy a coger Un poco más de hierro Y me hago De hecho voy a coger Mira, voy a coger Todo el hierro Y me voy a hacer Todas las herramientas De hierro ya ¿No? Yo creo que ya Yo creo que ya es hora Yo creo que ya es hora Aunque todavía me quedaban Pada y hacha de piedra Y otras dos Eh... Pala y hacha de piedra Pero bueno Vamos a hacernos Todos los picos De todos los tipos ¿Por qué? Pues para ver los diferentes Encantamientos ¿Vale? Sabéis que Que salen encantamientos Diferentes Para cada Para cada herramienta Digamos que Que metes en la mesa Así que vamos a hacer Un pico de hierro Vamos a hacer un pico de oro Pico de diamante Evidentemente Que ya tenemos Y poco más Aquí A ver Vamos a intentar ir Rápido ¿Vale? Intentar Optimizar el tiempo Todo lo que podamos Pillamos el horno Vale, tenemos el horno Tenemos la piedra suave Tenemos el hierro Podemos hacer Los altos hornos Hacemos uno y dos Perfecto Hacemos dos altos hornos Vamos a poner uno aquí Y otro aquí Y ahora en principio Vamos a meter Esto aquí Vamos a hacer esto Esto así 41 de hierro Por este lado 40 por este otro Vale, en principio Los altos hornos Vale Hacen bastante más rápido El hierro Claro Al hacer más rápido El hierro Entiendo que también Consumen menos Porque si haces Ese hierro En un segundo Pues vas a consumir menos Que si los haces En tres segundos Evidentemente Vale, pues Todo listo Por ahí Se va a ir quemando el hierro De momento No los sacaremos del horno Porque tengo nivel 32 Y lo que vamos a hacer Es coger las estanterías Que no las tengo Y vamos a poner La mesa de encantamientos Y después de eso Pues ya empezaremos A hacer un poco La base de la casa La base de la casa Como digo Creo que vamos a hacer Unas escaleras Hacia arriba Y poco más Poco más Yo creo que vamos a meterle 15 bloques de altura ¿Vale? Con unas escaleras Y ahora veremos ¿Vale? Ahora veremos todo eso Primero Vamos a quitar esto Vamos a quitarnos Esto de aquí Vamos a poner la mesa Y ya la tenemos aquí ¿Vale? La mesa la tenemos aquí Vale, ahora mismo Veis que eso Lo podemos encantar A nivel 4 Porque evidentemente Hay que poner Todas las estanterías Con esta fila Que tengo ahora mismo De tierra Sustituyéndola por estanterías Podríamos encantar A nivel 30 Voy a intentar no equivocarme Porque a ver Los libros los recupero Pero la madera no Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma Que no queremos fallar Ya lo tenemos todo Y en principio Ya nos deja encantar A nivel 30 Lo primero que vamos a hacer Es coger la pila azul Sin la pila azul Y no hacemos nada La pila azul Y vamos a pillarlo Lo tendremos Por aquí Vale Vamos a coger El lápiz de azul Tenemos libro Tenemos libro Tenemos los 3 picos Y en principio No voy a coger nada más Por cierto Voy a vaciar Voy a vaciar el inventario Voy a dejar el tridente Porque está casi roto Y no quiero terminar De romperlo No sé si se puede reparar Con hierro Tío Quizá Ahora con el hierro Que vamos a sacar de ahí Vamos a hacer un yunque Y voy a probar Si con hierro Se puede reparar Me suena Me suena algo de eso Pero no estoy Para nada seguro Vale Momento clave Momento clave Ver que encantamiento De nivel 30 Tenemos para el pico Eficacia 2 El que nos interesa Es el último Pero vamos a ir poco a poco Vamos a darle Emoción a esto Eficacia 2 No nos interesa Este tampoco nos interesa Eficacia 3 Irrompible 3 Irrompible 3 Irrompible 3 No No Sinceramente No me interesa una mierda Vamos con el de hierro Vamos con el de hierro Y a ver si tuviésemos la suerte De que nos salga Fortuna Irrompible Eficacia Irrompible también En serio Pues igual el de oro Es el que nos da la suerte Eficacia Eficacia Me ha salido Irrompible en todos los picos Tío Me parece increíble Eh Que me sale en el libro Afinidad acuática 1 Lealtad 1 Uy Esto para Para el tridente La lealtad Para el tridente Sirve para que El tridente Te venga de vuelta Cuando lo lanzas Es interesante esto Para el tridente Lo que sabes que Me interesa Lealtad No lo sé Afinidad acuática Vale Tenemos uno que es Afinidad acuática Que creo que es para el casco Para tener mayor visión Y no sé si Mayor respiración Y todo eso Y tenemos otro que es Agilidad acuática Que ese es para las botas Afinidad acuática Para el casco No nos vendría mal del todo Vamos a probar con la espada Derribo 2 O derribar 2 Buf No me termina de gustar Los encantamientos que me han salido Tengo arco Igual me sale un arco Con infinidad No sé No me suena tener un arco No me suena tener un arco Tengo hilo Tenemos hilo Sí Tenemos hilo suficiente Vamos a hacer un arco Y vamos a ver que Que tenemos ¿Ya ha terminado esto? Joder Que velocidad tiene eso De momento no lo voy a pillar ¿Vale? Porque así Nos quedamos esa experiencia Cuando termine de Cuando tengamos menos de nivel 30 Vale Vamos a pillar el arco Vamos a ver si Este arco pues Pilla un encantamiento interesante Bueno Bueno Lo que está claro Es que para que se renueven los encantamientos Hay que gastarlo Así que nada Vamos a meter un libro Vamos a meterle Pues Afinidad acuática Eso sí Vamos a meterle Afinidad acuática ¿Saldrá con algo más? No Afinidad acuática 1 Vale Pues esto nos va a servir para el casco Lo vamos a guardar Para el momento en el que tengamos Un casco de diamante Sinceramente Porque ahora mismo para encantar un casco de De hierro como que pasando Voy a pillar madera Y vamos a hacer Unos cofrecitos por aquí Vamos a hacer Un par de cofres por lo menos Y los vamos a poner Por allí al lado De las estanterías Y vamos a meter aquí Los libros encantados Que vayamos teniendo Vale Primero de todo Pues es este de Afinidad acuática Tenemos nivel 29 Vamos a recoger La experiencia del horno Y a ver si con eso Llegamos a nivel 30 Confío en que si llevo Vamos a confiar en que si Son 40 de hierro eh Buf Pero con esto si eh No Bueno Muy cerca vale Nos hemos quedado Muy muy cerca Lo que vamos a hacer Es un yunque Venga vale Vamos a aprovechar Hacemos un yunque Creo que yunque Eran 3 bloques de hierro Si efectivamente 3 bloques de hierro Y otros 4 Vale Pues ahí está Tenemos el yunque El yunque que de momento Lo vamos a poner por aquí De momento lo vamos a poner por aquí Cerquita de la mesa de encantamientos Y aquí por ejemplo Vamos a probar Vale Vamos a probar simplemente Cuanto nos costaría meter esto Con el libro Trae por acá el libro Y esto pues nos costaría Meterlo Dos niveles Vale Pero me parece un encantamiento Interesante para meterse A un casco Importante El casco importante No es este de hierro Vale Nos queda muy muy poquito Para llegar a nivel 30 Vamos a ver si Bueno Los encantamientos han cambiado Eso es así Veis ahora por ejemplo Para aquí pico de oro Tenemos eficacia 4 Para el de hierro Eficacia 4 Para el de diamante Eficacia 4 Oye Es el mismo Eficacia 1 1 4 A ver 2 2 ¿Veis? No es el mismo para cada pico Coinciden Antes han coincidido también En el encantamiento máximo Pero veis Por ejemplo el de hierro 1 1 4 El de diamante también era 1 1 4 Pero el de oro Era 2 2 4 No siempre sale lo mismo El arco sale con poder 4 Vale Me valería a pillar infinidad Pero poder 4 la verdad es que estaría muy bien Para el arco La espada Bueno la espada No voy a encantar una de hierro La verdad Sinceramente Y el tema de De libro Pues ahora mismo no tengo ningún libro Vamos a hacer otro libro Y lo tenemos por aquí preparado Para ver que tipo de Bueno que encantamiento nos habrá Espero que haya alguno interesante Al final la caña de azúcar Si que va a servir Al final la caña de azúcar Si que va a servir Porque Los libros Son bastante claves En esto de los encantamientos ¿Qué me da el libro? Cebo 2 ¿Esto que es? Empalar 1 Protección con otras explosiones 1 Cebo 2 No se que es cebo 2 Será para la caña ¿No? Pua Tiene toda la pinta Pues cuando no me guste un encantamiento Habrá que hacer eso Pero Hombre Antes de coger un libro con cebo 2 Bueno no no Teníamos el arco El arco El arco era El arco era El encantamiento que tenemos que hacer Es el encantamiento Que vamos a hacer El del arco En cuanto suba a nivel 30 Que me queda nada De hecho Tengo algo que quemar Es que si no tengo algo que quemar Pongo guijarro Anda que me voy a complicar Vamos a quitar esto de aquí Vamos a poner aquí Un horno normal Porque Este horno No quema el guijarro De hecho Lo vais a ver Este horno No quema el guijarro No me deja de poner el guijarro aquí Bueno Lo puedo poner pero No sirve a absolutamente nada Vale pues vamos a meter esto aquí Trae el carbón Trae el carbón Lo vamos a meter aquí El carbón Y vamos a quemar un poco de guijarro Para pillar ese Mínimo de experiencia Que nos queda Que es nada Vale que más vamos a hacer Pues podríamos ir Talando árboles Si vamos a ir talando árboles Y os voy a enseñar Bueno os voy a enseñar El material que quería utilizar Para Para la casa Que es la diorita Que he estado cogiendo Muchísima muchísima diorita Ya veis por allí Que hay algunos boquetes En las montañas Es porque he estado cogiendo diorita De esas montañas Muchísima diorita he cogido Y Interesante de la diorita Pues A ver Voy a dejar esto aquí Vamos a dejar esto aquí Interesante de la diorita Tío Voy a vaciarme el inventario Porque lo llevo ahora mismo Que madre mía Madre mía el inventario Que llevo en este momento Vale hierro Vamos a dejar el hierro por aquí Ahora mismo no lo voy a necesitar El lápiz de azul Y si que lo voy a llevar encima Vale La madera Bueno Vamos a dejar por ahí Vale venga Más o menos Venga Hemos ordenado un poco el inventario La diorita Con la Con el cortapiedras Vale nos permite Que de esta diorita Sin pulir y sin nada Podamos sacar directamente Una escalera De diorita pulida Es que el cortapiedras Tío es Clave no Lo siguiente Aquí lo vais a ver Podemos sacar Una escalera de diorita normal De la diorita esa Que se saca directamente De la cueva De la mina Y De esta diorita Que se saca directamente De la mina Se puede sacar ya Escalera de diorita pulida Esto es una locura ¿No? Porque la diorita esta normal Hay que pulirla Y después de pulirla Hay que hacer Las escaleras Pues creo que el cortapiedras Directamente tiene las escaleras pulidas Es Es algo tremendo El tema del cortapiedras Tío me mola Me mola bastante Hay que decirlo Pero antes de eso Vamos a sacar de aquí esto Ya con esto ¿En serio? Oye tío Que me des ya el nivel 30 tío Pero me están vacilando Bueno pues Mientras me vacilan o no Pues Vamos a hacer Escaleras de diorita pulida Vale El problema de esto Es que suena muchísimo Vale He hecho 30 ¿Por qué he hecho 30? Porque la idea Es subir 15 bloques Vale Esa es la idea que tengo Subir 15 bloques Ni más ni menos 15 Vale 15 bloques Creo que está Bastante bien Vamos a quitar Las acacias estas aquí Vale Tengo madera de acacia Creo que me sobra Así que vamos a ir quitando ya Todos estos árboles Que ahora mismo están en medio Ahora mismo están sobrando muchísimo Pero os quería enseñar Cómo había estado aquí A tope con Con la acacia Se van a quedar esos bloques ahí tío Se van a quedar ahí eh Se van a quedar ahí tío Me van a tocar los huevos tío Con la acacia Creo que esto no tendría que haberlo dejado eh Creo que esto lo tendría que haber quitado Antes de empezar Lo que pasa es que quería enseñaros tío Cómo había quedado el bosque este de acacia Que habíamos hecho aquí en un momento Bueno A ver como llevamos ya Más de 20 minutos Seguramente Quite algo ahora Y el resto lo quite Fuera de cámara ya Para el siguiente episodio Vamos a irnos al horno Y vamos a pillar ya Yo creo la piedra Suficiente Como para Tener Nivel 30 Y poder encantar Pues el arco Porque si Vamos a encantar el arco Porque no Si que es verdad Que no tengo muchas flechas Aquí no tengo ninguna Las flechas las tengo aquí Tengo 5 flechas Sé que es lamentable Pero bueno A ver Tenemos pollos Tenemos grava Para intentar sacar pedernal Así que más o menos Algo se podría hacer Confío Oye tío Me está vacilando Mirad Mirad si está entera la barra Tío Está entera la barra Ahí Venga Perfecto Vale Llegamos a nivel 30 Y ahora si Vamos a encantar el arco Porque es lo más interesante Que hemos visto Sinceramente Es que el libro no me convence Eso de CO2 Para la Para la caña Pues como que pasando Poder 4 le vamos a meter Ojalá salga con infinidad ¿Os imagináis? Uf Poder 4 y puñetazo 1 Vale No tiene infinidad Pero es un arco muy potente ¿Vale? Es un arco muy potente El que tenemos ahora mismo Solo nos faltan flechas Casi nada Vamos a ver Vamos a verlo Venga Vamos a ver Que encantamientos salen ahora Por favor Eficacia 4 Eficacia 4 Eficacia 4 Que suerte Que suerte La nuestra ¿Y el libro? Protección contra el fuego 3 Vaya Vaya tela Vaya tela Vamos a dejar Esto Esto y esto aquí El libro también Y vamos a dejar El arco también Porque es que el arco Ahora mismo no me sirve de nada Ya ordenaré esto un poco Vamos a dejar el apilázolo aquí también Y lo dejamos todo preparado Vale Vamos a ver desde donde empezamos las escaleras Vale Para empezar las escaleras Se debería quitar primero todos los árboles Pero vamos a ir haciendo un poco ya la base ¿Vale? Para la estructura Para que veáis un poco Yo creo que por aquí Podríamos Yo creo que por aquí Por aquí más o menos Podríamos ir empezando A ver Me mola el cuarzo Pero el cuarzo Como he dicho antes Es muy difícil de conseguir Así que yo creo que la La diorita puede ser Una buena solución a eso Diorita Que vamos a hacer Diorita pulida Porque claro Hay que poner las escaleras Pero también habrá que rellenar Queda bien tío Me mola eh Me mola la diorita pulida tío Me mola Si 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 Me mola Vale Esto iría así Y ahora bien ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que tengo pensado? Pues poner por aquí acacia No sé si en bloques así Vale Este lo quitaría Evidentemente Pero sería así Sería algo así Y metiéndole vallas No esto no Quiero Quiero la mesa Quiero la mesa Para hacer Un momento Vayas Vale vallas Vamos a hacer vallas De De acacia Y lo vamos a poner Para que veáis Más o menos Cómo quedaría La subida Vale Sería algo así Sería algo así Oye yo creo que mola eh Yo creo que mola Vamos a poner por el otro lado también Vamos a poner Doble al menos hasta aquí Y yo creo que 15 bloques así Para arriba Tampoco muy alto 15 bloques vale Tampoco es Una locura Yo creo que puede quedar Muy muy bien tío Este bloque Tío en serio Tengo que poner dos Para que se quede bien Me da a mi que si Bueno pues iré poniendo dos E iré quitando Y algo así Yo creo que puede quedar Muy muy top Ahora mismo quizá no se ve muy bien Porque están los árboles por aquí molestando Pero yo creo que puede quedar muy top Esta subida Vale Hacia la casa Que la haríamos también Con estos materiales Bueno Con la cacia En tablones Vale Pero con la diorita Sí Con la diorita Así como está Yo creo que esto puede quedar así Muy muy top Así que nada Yo no sé ¿Qué tiempo llevamos? No llevamos 26 minutos Podemos seguir un poco más Pero tampoco se me ocurre ahora mismo que hacer Podríamos ir a ver la mina esa que me dijisteis A ver Para 3 minutos creo que no Para 3 minutos sinceramente creo que no vamos a ir Vamos a Bueno vamos a quitar estos Árboles de acacia O no O no sé No sé realmente qué hacer El tema conejos Me habéis dicho que con zanahoria se reproducen No, no me lo habéis dicho Lo he visto Lo he visto yo Vale Sí, eso lo he visto yo Vamos a hacer una cosa Vamos a ir al pueblo Y Vamos a hacer una investigación así rápida en el pueblo ¿Vale? Los cartógrafos Que creo que son los que tienen el tema mapas Te van libros Todo eso Son bastante claves Porque Podrían llegar a darme Un intercambio De libro con reparación Y eso Eso es otro nivel ¿Vale? Encontrar un aldeano Que nos cambie Esmeraldas Por un Libro con reparación Puede ser La clave Y me encantaría Me encantaría encontrar Un aldeano así No sé si seremos capaces De hacerlo Espero que sí Quiero confiar en que sí Voy a coger las riendas Para traer al golem de hierro Al pueblo Que el golem de hierro estaba por aquí perdido El golem Estaba por aquí Por las montañas perdido Un poco Un poco alejado del pueblo Realmente No estaba defendiendo el pueblo Ni nada En el pueblo este Me gustaría Hacer como Una especie de fortaleza ¿Vale? Para que no entrasen los enemigos Me gustaría Me gustaría poner una muralla ¿Vale? Amurallar todo el pueblo Iluminarlo todo bien Para que no mueran los aldeanos ¿Vale? Es uno de los grandes objetivos Que tengo Y el golem Pues el golem Va a venir para acá Anda mira Quien tenemos aquí Nuestro amigo El de las llamas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué cambias? Vale Nos ha broto de dul Alga Algas No he encontrado Mira que he buscado Pero no he encontrado algas todavía He lecho champiñón Y pólvora Eres un poco estafador No nos vamos aquí a engañar Voy a matar a Voy a matar a las Voy a matar a las llamas ¿Vale? Nos vamos a curar primero Y voy a matar a las llamas Para llevarme las riendas Y el cuero Que realmente cuero A ver Ya teniendo las estanterías No es tan importante Pero Oye Hay que seguir haciendo libros ¿Vale? Las llamas muertas Las riendas para mí Y a este hombre Lo vamos a dejar vivo Para no gastar Para no gastar Nada Granjeros Granjeros que me cambian Remolacha Por esmeraldas Tenemos remolacha ¿Vale? Así que Con este hombre Podríamos sacar Esmeraldas Y ya sabéis que A medida que vas haciendo intercambios Pues va aumentando ¿No? No sé hasta cuándo Pero Seguirá aumentando Vale Eso está bien Había otro granjero por aquí Entrado aquí ¿No? Ahí está Tú que cambias Vale Me hace los mismos intercambios Aunque aquí En vez de darme Manzanas Me da Un pastel De calabaza Aquí tenemos el cesto Este de reciclaje He estado mirando Y yo creo que esto No se puede craftear He estado mirando Tío Y creo que esto No se puede craftear De ninguna forma Esto sirve Para tirar aquí Por ejemplo Bueno Las cosas Que no te sirvan En plan Las semillas Los brotes Y todo eso Que ya no te sirva Para nada Por ejemplo Nosotros ahora mismo Tenemos como 3-4 stacks De semillas De trigo Que no nos sirven Para nada Pues las podemos tirar aquí Y cuando se llena Y cuando se llena Nos da polvo de huesos Que puede estar bien Pero tampoco creo Que nos cambie Demasiado Estos aldeanos No tienen oficio Estos aldeanos No tienen oficio Les tendríamos que poner Una mesa de cartografía Que ahora mismo No sé cómo se hace Para Para que fuesen cartógrafos E intentar Eso que decía antes ¿No? De que nos diesen A lo mejor en algún intercambio Pues un libro Con reparación Cosa que estaría Muy muy bien Aquí tenemos a las pacas estas De momento no me interesan Y no sé si Me ha saldeado por aquí Son todos granjeros Tío Los que hay son granjeros Y el resto no No tienen ningún oficio Como veis no hay ningún cofre Ni nada tío Ninguna casa La verdad es que es un pueblo Bastante Bastante flojito Vale Pero no pilla muy lejos De casa Y Bueno yo creo que merece la pena Salvar a este A este pequeño pueblo De De la muerte Así que nada Yo creo que vamos a dejar El episodio De por aquí Vale Intentaremos Como digo Intentaremos Meter a los aldeanos En sus casas Y todo eso Intentaremos Meterle mesas De cartografía Por aquí Intentaremos Amurallar Todo el pueblo Para que no muera Básicamente Y de hecho Vamos a iluminar Un poco por aquí Tampoco que tenga Muchas antorchas Ahora mismo Llevo carbón encima No llevo carbón encima Bueno pues hemos Hemos iluminado Lo que hemos podido Por aquí Nos vamos a ir a casa Y yo creo que con eso Vamos a dejar El episodio De hoy El siguiente episodio Pues ya sabéis Tened en los comentarios De ahí Podéis decirme Que queréis que haga No sé No tengo ninguna prioridad Podríamos ir a por lobos Que los tenemos ahí Al lado de casa Y creo que tengo Huesos suficientes Para que vayan ya Conmigo Básicamente El tema datos Pues Aparecieron al principio Pero Hace bastante tiempo Que no veo ninguno Por esta zona Y poco más Aquí hay carbón Que de momento No voy a coger Que no me interesa Y tenemos un arco Bastante top Es lo que podemos sacar Como conclusión Del episodio De hoy También tenemos un Encantamiento De afinidad acuática Que lo utilizaremos Cuando tengamos un casco De diamante Básicamente La fortuna De momento se resiste También se resiste La reparación Por qué no decirlo Y seguramente Fuera de cámaras Quité yo todo este bosque E iniciemos ya En el siguiente episodio Pues la construcción De la casa Quizá hago yo Todas las escaleras Hacia arriba Y en el siguiente episodio Pues dentro de cámaras Ya digamos Empezamos La construcción De la casa Nada más vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio O sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Y nos vemos